Mientras tanto, en Tijuana está todo listo para la décimo tercera Feria de la Educación. Estarán presentes 20 universidades, así como el Colegio Militar y la Academia de Marina. El evento, denominado Un Puente hacia el Éxito, busca ofrecer las alternativas de estudio para los estudiantes de preparatoria. Yo los invito a los estudiantes a que de alguna manera aprovechen esa gran oportunidad. También hacemos mención de que ojalá y vayan los familiares. Es importante a veces que el papá acompañe a la hija, al hijo y vea cuáles son las opciones. Se espera a que acudan entre 6 mil y 7 mil estudiantes. Tendrá lugar en el Museo del Trompo los próximos días 7 y 8 de noviembre.